Vamos a conocer los pronunciamientos que mandaron esta segunda asamblea de presidientes principales y autoridades agrarias. Como no condenamos el intimado del secretario de Gobierno de la Nación, Miguel José Echón, por la postura de la represión que ha manifestado los gobiernos federales y el Estado de Oaxaca, en contra de la coordinadora nacional de los trabajadores de educación y los padres de la vida, organizaciones sociales y pueblos que se están manifestando en contra de la llamada reforma educativa. Dos, exigimos a los gobiernos federal y estatal una mesa de solución a las demandas del Magisterio Nacional, principalmente la obligación de la reforma laboral, disfrazada educativa y de las reformas estructurales que afectan al pueblo. Tres, exigimos castigos responsables, intelectuales y materiales de los crímenes de deshumanidad cometidos en la asunción nocturna y que la investigación sea transparente y con la intervención del Organismo Internacional de Derechos Humanos. Exigimos la extensión de Luis Luis Maia como secretario de Educación Pública. También, aclaramos que no existe desabastro en el Estado de Oaxaca, sino que es una campaña mediática del gobierno para justificar su represión. Exigimos la libertad de los presos políticos y cancelación de las órdenes de presión y de todos los procesos penales. También exigimos el respeto al territorio, sistemas normativos internos, la biodiversidad, el derecho al agua, a los medios de comunicación comunitario y a la autonomía municipal. También llamamos a participar en la marcha caravana motorizada de la Ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México, donde se confunde la agenda magisterial y la agenda de los pueblos de Oaxaca. Hoy consideramos necesario avanzar en la construcción de una agenda común que nos identifique o que nos unifique a los pueblos o a los maestros. No solo para solidarizarlo con ellos, sino para que las necesidades y las demandas de los pueblos se incorporen y sea una lucha de apoyo recicló. Pues los pueblos hemos puesto presos, torturados y muertos en las luchas magisteriales y populares, pero donde también exigimos a los compañeros maestros que avancen en el saneamiento de sus vidas y se reconstruyan como movimiento para fortalecer el movimiento popular. Con el mandato que nos otorgamos a los pueblos, convocamos a los presidentes municipales, a autoridades comunales y agrarias a participar en la reunión magisterial y popular el sábado 9 de julio a las 7 de la mañana, Horario de Blanco, para que conjuntamente con el Magisterio Guaraqueño y las organizaciones sociales sigamos cumpliendo la agenda de los pueblos de Oaxaca. Nunca más la represión y el asesinato de los pueblos de Oaxaca. Fuera de las fuerzas represivas del Estado de Oaxaca, exigimos la disfunción de Eurelio Junio Mayer, solución a las demandas de los pueblos y de los maestros de Oaxaca, asesinó a Chistrán, Oaxaca, a 1 de julio de 2006. Firmamos las autoridades municipales y agrarias de San Domingo, San Domingo, Jardín, San Francisco, San Martín, San Juan Luis de Iletna, San Diego Tiratojo, San Juan Tiresi, Magdalena de Anojojo, San Mateo Ciendini, San Miguel Chicago, San Pameuya Pasco, San Francisco Chintúa, San Andrés Ilaza, San Pedro Nidá, Mantanera, Jaquepec, los anteriores del distrito de Oaxaclan, Santa María Chofa, Villa de Utebe, de Mechor Ocampo y sus agencias, San Rodrigo de Oculto, Santiago Chalica, San Juan Sosola, Santa Catarina, Tiané, San Juan La García, San Juan José Otepec, San Roberto de Estrelluca, Santiago Llaveo, San Andrés Suntantío, Río de las niñas, Ojototlán, San Guillén, Tecomatlán, San Juan Ixtepec, El Guajilote, Santiago Acuara, San Juan Chucuita, San Juan Silla de Pec, San Guillén, Guautla, Santa María de Utebe, San Rodrigo Tonalá, San Francisco Sola de Vega, Santa María Chachuapa, Magdalena Peñazo, Santo Rey Copala, Santa Cruz Centro Tepec, San Guillén, Panisla Huaca, Santa Catarina Cruz, Santiago Chalica, San Lorenzo Tepec, Santa Cruz Puntaco, San Juan Quiarigo, San Pablo Boricho, Guautilla, San Esteban a la Tauca, San Guillén Cabrón, Santa Catarina Vélez, Santo Domingo Donatel Verde, Agencia de San Luis Betrán. Firmamos todos los presidentes que estuvimos el día de hoy en este segundo encuentro que participaron antes de 40 autoridades. Pero también queremos decirles al gobierno federal y estatal de que si hoy en día sabemos que el gobierno federal tiene un ultimato placente, nosotros como autoridad principal también tenemos que decirles que si toca a un maestro, a un ciudadano civil de las comunidades que están en lucha, el cuerpo de Baraja se va a usar. Nos vamos de frente con la lucha con plan, porque esto ya no es una lucha de monasterio solo, esto se convirtió en una lucha social compartida que se muere el punto, en donde más de 10 muertos hubo en este, no un tratamiento, sino con un ataque hacia la sociedad. Ahora, documentos de presidentes del distrito de Mochizcán, diálogo para una paz sostenida a la comunidad internacional, a los pueblos de México, a los hombres y mujeres periodistas articulistas honestos. Nos queda claro que luchar por la paz justa es enfrentar una guerra sucia con múltiples rostros, uno de ellos los artículos que abonan al odio y a la desconfianza hacia el gobierno federal, que lejos de ver el desarrollo de los pueblos son los artículos que desprecian los esfuerzos para construir la paz de este grupo de presidentes que no han conocido hasta el momento escuelas dignas, ni mucho menos escuelas ancienas. Presidentes que reciben un recurso de sobrevivencia para el desarrollo de sus pueblos. En cambio, hoy hemos conocido la masacre de su pueblo con armas de alto calibre, disparando contra la gente civil, en contra de jóvenes y adolescentes. Esos que escriben sobre nuestros pueblos, con el fin de desacreditarnos, no exigen justicia ni atención médica para los delitos y se niegan a salir, que se niegan a salir a un hospital con el miedo a la represión. Suprimir al conflicto es la constante histórica de quienes no quieren ver la solución a través del diálogo maduro, autocrítico y por el bien del pueblo. Suprimir al que rezonga es el signo de debilidad y de traición de quienes curaron cumplir y hacer cumplir la Constitución el día que tomaron posesión de sus cargos. Suprimir al que lucha por la paz y exige el diálogo como la única vía para resolver este conflicto es signo de cobardía. Con firme determinación exigimos a todos los sectores de la sociedad mexicana y a los medios de comunicación, una actitud ética que se sume a los esfuerzos para superar el conflicto, para apostar a nuevos horizontes. Subrayamos que de nada sirve la reforma educativa si no tenemos profesores involucrados en la construcción de la misma. Como decía un buen hombre, de nada sirven las reformas si vienen bañadas con tanta sangre. Hemos importante también recordar que los recursos de Guadalajara vienen de dos grandes rubros, las remesas y el turismo. Las dos son producto del esfuerzo de nuestros pueblos. El turismo en particular. Las sorpresas turísticas, hoteles, guías de turismo nacionales e internacionales con base en Oaxaca, los restaurantes y demás industria turística oaxaqueña viven gracias a la cultura de nuestros pueblos indígenas, milenarios que han sabido mantener la misma a lo largo del tiempo. No lo olviden. La mesa del diálogo que se ha abierto debe mantenerse hasta que haya una solución que garantice un proceso generador de una paz sostenida. De no hacerlo, sobre la conciencia de todo recaguerá los resultados. Tarde o temprano la violencia social seguirá. Basta de decisiones mezquinas. Basta de soluciones baratas. Los presidentes municipales, abajo firmantes, exigimos un diálogo serio, profundo, que garantice el desarrollo económico social de todos los pueblos. Pedimos a los hombres y mujeres que aman este país tengan el arrojo y la dignidad de pronunciarse por la paz, por todos los medios no violentos. Todas y todos somos responsables de la solución positiva o del fracaso de este problema. El respeto al derecho a quien no es la paz, fruto de la justicia. Estos son los dos documentos que queremos compartir antes de los medios de comunicación. Si hay alguna pregunta, es el momento. Buenas tardes. Eduardo Martínez, corresponsal de TeleSUR. Yo quisiera preguntarles, a partir de las declaraciones del secretario de Gobernación, ¿ustedes estarían tomando algunas medidas extraordinarias? ¿Se estarían instalando en una asamblea permanente? ¿O estarían teniendo en algún momento un estado de alerta o de emergencia a partir del despliegue también de fuerzas federales hacia el Estado? Bueno, ante este último acto que daba el gobierno federal, hoy especialmente llegamos al acuerdo de que nuestras reuniones como presidentes municipales, va a ser demanda permanente. Va a ser demanda permanente y tendremos que estar muy alertas de todo lo que pueda pasar. Por eso decimos que si el gobierno mete un momento en la represión hacia el Estado de Barajas, nosotros, como autoridades municipales, vamos a accionar también. Vamos a accionar, la tarea de nosotros es regresando esta reunión a nuestras comunidades para informarle a todos los padres de Colombia y en su momento estaríamos accionando. Les poniendo a la represión que les da. Gracias. Yo creo que se ha dicho, y todos sabemos como los de... Unos gracias que los deja en su mandela. Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su gobierno, nos enseña a tomar otras acciones a nosotros como pueblos y a las autoridades municipales tenemos ese deber porque hicimos una protesta de llevar el orden a nuestro pueblo y es ahora cuando estamos más con nosotros que lo vamos a hacer con mucho gusto y gracias a esas respuestas que nos ha dado el gobierno que nos damos puestos y no vamos a entrar de algo que nos tratan vamos a responder ¿qué nos queda? ¿qué nombre? mi nombre es Gonzalo Alejandro o de Castellanos Presidente Municipal de Santo Domingo Llego Pundo si hay razón la declaración que hizo el Secretario de Gobernación José Lechó que está dando ya que se está acabando el tiempo para quitarse para aplicar en las centrales de los Estados también fue explicado a la paciencia por eso se está haciendo estas reuniones de presidentes y comisarios para evitar una masacre porque no se vayan que maten dignas esa máquina de terrorista que tiene a su mancho pues le decimos que somos vadaqueños y nuestro policía vadaqueño no nos hace esos chirancos que nos mandan y no vamos a permitir que luego puedan atentar contra la gente y la gente porque los islam son las fuerzas regiones y queremos decirle desde esta escuela que vamos por los 570 sitios del Estado de Comunidad también nosotros no les vamos a ofrecer dinero no les vamos a ofrecer puestos no les vamos a ofrecer regalos les vamos a ofrecer una vida digna para nuestros hijos que todavía tenemos casi en nombre productor de representantes comunales de el cielo azul de Santo amigo no les vamos